En términos de comercio, en México, el comercio bilateral con Estados Unidos entre 93 y 2018 creció 551 por ciento. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva integración? Podemos esperar que haya flujos de inversión y que en el peor de los casos se mantenga o crezca el flujo comercial en nuestras economías. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y México se convirtió este año también en el primer socio comercial de los Estados Unidos.